Little World Español Nico, vamos a tomar el té ¡Sí! ¿Dónde está mi osito? Ven, osito de peluche, ven a merendar Ven, osito de peluche, vamos a jugar Ven, osito, no te encuentro ¿Dónde estás? Estás allí, escondido No, no, no te encuentro Mami, ¿puedes encontrar mi osito? Claro, cariño Ven, osito de peluche, ven a merendar Ven, osito de peluche, vamos a jugar Ven, osito, no te encuentro ¿Dónde estás? Estás aquí o allí No, no, no te encuentro Mmm, no puedo encontrar el osito Cariño, ¿me ayudas? Claro, lo encontraré Ven, osito de peluche, ven a merendar Ven, osito de peluche, vamos a jugar Ven, osito de peluche, vamos a jugar Ven, osito de peluche, vamos a jugar Ven, osito de peluche, no te encuentro Ven osito de peluche Ven a merendar Ven osito de peluche Vamos a jugar Ven osito no te encuentro ¿Dónde estás? Aquí estás Te encontré Sí, sí, te encontré ¡Lo encontraste! ¡Hurra! ¡Bien hecho cariño! Ven osito de peluche Ven a merendar Ven osito de peluche Vamos a jugar ¡Shh! 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 ¡Uh! ¡Ven aquí! ¡Espera! Ovejita negra ¿Tienes lana hoy? ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Tres bolsas tengo yo! ¡Una para el amo! ¡Una para la dama! Y otra para el niño Que vive en la granja ¡Ovejita negra! ¡Tienes lana hoy! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Tres bolsas tengo yo! ¡Ovejita negra! ¡Tienes lana hoy! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Tres bolsas tengo yo! ¡Una para el amo! ¡Una para la dama! ¡Una para la dama! ¡Y otra para el niño Que vive en la granja! ¡Ovejita negra! ¡Tienes lana hoy! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Tres bolsas tengo yo! ¡Ovejita negra! ¡Tienes lana hoy! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Tres bolsas tengo yo! ¡Una para el amo! ¡Una para la dama! ¡Y otra para el niño Que vive en la granja! ¡Ovejita negra! ¡Tienes lana hoy! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Tres bolsas tengo yo! ¡Una para la dama! ¡Y otra para el niño ¡Y otra para el niño Que vive en la granja! ¡Ovejita negra! ¡Tienes lana hoy! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Suscríbete! 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 ¡N-G-O y se llamaba Bingo! ¡Ahora a aletear como una gallina! ¡Un granjero tenía un perro Y se llamaba Bingo! ¡G-O! 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 ¡Y se llamaba Bingo! ¡Ahora a saltar! ¿Listos? ¡Sí! ¡G-O! 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 Y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Un dino, dos dinos, tres dinosaurios Cuatro dinos, cinco dinos, seis dinosaurios Siete dinos, ocho dinos, nueve dinosaurios Diez dinosaurios hay Diez dinos, nueve dinos, ocho dinosaurios Siete dinos, seis dinos, cinco dinosaurios Cuatro dinos, tres dinos, dos dinosaurios Un dinosaurio ya no está Un dino, dos dinos, tres dinosaurios Cuatro dinos, cinco dinos, seis dinosaurios Dinos dinosaurios, siete dinos, ocho dinos, nueve dinosaurios Un dinosaurio ya no está Un dino, dos dinos, tres dinosaurios Cuatro dinos, cuatro dinos, cinco dinos, seis dinosaurios Cuatro dinos, cuatro dinos, cuatro dinos, tres dinos, dos dinosaurios Dinos dinosaurios, cuatro dinos, cinco dinos, seis dinosaurios Siete dinos, siete dinos, ocho dinos, nueve dinosaurios Dinos dinosaurios, siete dinos, seis dinos, cinco dinosaurios Cuatro dinos, cuatro dinos, tres dinos, cuatro dinos, tres dinos, dos dinosaurios Dinos dinosaurios, un dinosaurio hay Cinco monitos saltaban en la cama Uno se cayó y su cabeza lastimó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Cuatro monitos saltaban en la cama Uno se cayó y su cabeza lastimó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Tres monitos saltaban en la cama Uno se cayó y su cabeza lastimó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltaban en la cama No más monitos saltando en la cama Dos monitos saltaban en la cama Dos monitos saltaban en la cama Uno se cayó y su cabeza lastimó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltaban en la cama No más monitos saltando en la cama Un monito saltaba en la cama Pero se cayó y su cabeza lastimó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Pon esos monitos a dormir Vamos a ponernos el cinturón Vamos a ponernos el cinturón De seguridad Estamos seguros con el cinturón De seguridad, seguridad Me muevo por todos lados No quiero el cinturón Hay que estar muy bien sentado Con el cinturón Con el cinturón atado Con el cinturón atado Vamos a ponernos el cinturón De seguridad, seguridad Estamos seguros con el cinturón De seguridad, seguridad Me muevo por todos lados Me muevo por todos lados No quiero el cinturón Hay que estar muy bien sentado Con el cinturón atado Vamos a ponernos el cinturón Vamos a ponernos el cinturón De seguridad, seguridad De seguridad, seguridad Me muevo por todos lados Me muevo por todos lados Vamos a ponernos el cinturón De seguridad Estamos seguros con el cinturón De seguridad, seguridad Estamos muy bien sentados Con el cinturón atado Estamos muy bien sentados Y el cinturón atado Eran diez en la cama El más pequeño dijo Rodemos, rodemos Todos rodaron y uno se cayó Eran ocho en la cama El más pequeño dijo Rodemos, rodemos Todos rodaron y uno se cayó Eran siete en la cama El más pequeño dijo Rodemos, rodemos Todos rodaron y uno se cayó Eran seis en la cama El más pequeño dijo Rodemos, rodemos Todos rodaron y uno se cayó Eran cuatro en la cama Eran cinco en la cama El más pequeño dijo Rodemos, rodemos Todos rodaron y uno se cayó Eran cuatro en la cama El más pequeño dijo Rodemos, rodemos Todos rodaron y uno se cayó Todos rodaron y uno se cayó Y uno se cayó Eran dos en la cama Eran dos en la cama El más pequeño dijo Rodemos, rodemos Todos rodaron y uno se cayó Eran dos en la cama Era uno en la cama Era uno en la cama El más pequeño dijo A dormir, a dormir Queremos paletas Por favor ¿Qué color les gusta más? ¿Azul, rojo, amarillo o verde? ¿Azul? Azul, azul Me gusta más Azul, azul Me gusta más Aquí tienen Sus paletas 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 azules ¡Ay! ¿Qué coloridas son? ¡Ay! 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 Queremos anteojos Por favor Queremos anteojos Por favor ¿Qué color les gusta más? ¡Ay! Azul, rojo, amarillo O verde Amarillo 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 Por favor, sombreros, por favor ¿Qué color les gusta más? Azul, rojo, amarillo o verde Verde, verde me gusta más Verde, verde me gusta más Aquí tienen sus sombreros Los sombreros verdes hay ¡Qué color tan genial! Queremos muchos globos, por favor Muchos globos, por favor ¿Qué color les gusta más? Azul, rojo, amarillo o verde Rojo, rojo, me gusta más Rojo, rojo, me gusta más Aquí tienen sus globos Lobos rojos hay ¡Qué color tan genial! ¡Qué color tan genial! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué color tan genial! Bebé tiburón ¡Tú, tú, 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 bebé tiburón! ¡Tú, tú, 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 bebé tiburón! Son los de los tiburones ¡Tiburón feliz! ¡Tú, tú, 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 tú tiburón feliz! Tiburón feliz Tiburón triste T-t-t-t-tiburón triste T-t-t-t-t-t-t-tiburón triste Rrrr Tiburón gracioso Tut 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 tiburón gracioso ¡Sí! Tiburón dormilón Tut 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 tiburón dormilón Tut 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 tiburón dormilón ¡Sí! Somos tiburónes tut 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 Somos tiburónes tut 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 Somos tiburónes tut 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 Somos tiburónes ¡Es el final! ¡Tutututututu es el final! ¡Tutututututu es el final! ¡El suelo está caliente! Muy muy caliente Sandañas hay que usar Ya no está caliente Ya no queman, no Es hora de juntar ¡Sí! El helado está frío Su super frío Pero se derretirá Ya no está tan frío No está tan frío Vamos a saborar ¡Sí! ¡Sí! La comida está muy muy caliente Mejor hay que esperar Ahora no quema Ya no quema más ¡Sí! Ahora va a disfrutar ¡Sí! ¡Sí! El suelo está caliente Muy, muy caliente A la sombra vamos ¡Sí! Ya no está caliente Ya no queman, no Vamos a saborear La piscina está fría Muy, muy, muy fría Es hora de salir Ya no tenemos frío Ya no más frío Es hora de correr Mi cachorrito No se siente bien Ven, mi cachorrito Ven, te curaremos ¡Sí! ¡Sí! Está cansado Déjame ver No tienes sueño ¿Qué puede ser? Mi cachorrito No se siente bien Ven, mi cachorrito Ven, te curaremos ¡Sí! ¡Sí! Tiene sed Déjame ver No quiere agua ¿Qué puede ser? Mi cachorrito Mi cachorrito No se siente bien Mi cachorrito Ven, te curaremos ¡Sí! ¡Sí! Tiene hambre Déjame ver No tiene hambre ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¡Sí! Mi cachorrito Mi cachorrito No se siente bien Mi cachorrito Ven, te curaremos ¡Sí! 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 Se lastimó la pata ¡Sí! 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 ¡Ya sé, ya sé! ¡Es lechuga! Vamos a comprar muy rica comida. Vamos a comprar muy sabrosa, saludable, muy rica comida. ¿Pueden encontrar esto? Es rojo y brillante, rojo y brillante. ¡Mmm! A ver, ¿qué puede ser? ¡Ya sé, ya sé! ¡Un tomate! Vamos a comprar muy rica comida. Vamos a comprar muy sabrosa, saludable, muy rica comida. ¿Pueden encontrar esto? Son verdes y pequeñas. Verdes y pequeñas. A ver, ¿qué puede ser? Ya sé, ya sé, ya sé. Son uvas. Vamos a comprar muy rica comida. Vamos a comprar muy sabrosa, saludable, muy rica comida. ¿Puedes encontrar esto? Son amarillas y alargadas. Amarillas y alargadas. A ver, ¿qué puede ser? A ver, ¿qué puede ser? Pruébalo. Mira lo que tengo. Pruébalo. ¡Pruébalo! ¡Qué sabor tendrá! Sabe amarga. Sabe amargo. Muy, muy amargo. No nos gusta. ¡Puah! Mira lo que tengo. Pruébalo. 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 Mira lo que tengo. Pruébalo. ¡Qué sabor tendrá! Sabe agrio. Sabe agrio. Muy, muy agrio. No nos gusta. ¡Puah! ¡Puah! Mira lo que tengo. Pruébalo. 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 Mira lo que tengo. Pruébalo. ¡Qué sabor tendrá! Sabe picante. Sabe picante. Muy, muy picante. No nos gusta. ¡Puah! 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 Mira lo que tengo. Pruébalo. 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 Mira lo que tengo. Pruébalo. Pruébalo. ¡Puah! Pruébalo. Phouaaaaaaa! Pauaaa! Ja, 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 ja. Mira lo que tengo. Pruébalo. 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 ¡Mira lo que tengo. Pruébalo. Pruébalo. ¿Qué sabor tendrá? ¡Ja, ja, 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 ja! Sabe dulce. Muy muy dulce, ¡Nos encanta ñam! Nos gusta comer y probar, probar, probar Probar, 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 probar Nos gusta comer y probar, probar, probar ¿Qué sabor será? Todo es delicioso, muy delicioso Nos encanta saborear ¡Sí! Ayudamos, ayudamos Conducimos por todos lados Ayudamos, ayudamos Conducimos por todos lados El camión de la basura hace pip, 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 pip Limpia, limpia, todo limpia El camión de la basura hace pip, 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 pip Limpia, limpia, limpia Ayudamos, ayudamos Ayudamos, ayudamos Conducimos por todos lados Ayudamos, ayudamos Conducimos por todos lados El camión de los bomberos hace splish, splash, splish, splash Y apaga todo el fuego El camión de los bomberos hace splish, splash, splish, splash Y apaga todo el fuego Ayudamos, ayudamos Ayudamos, ayudamos Ayudamos, ayudamos Conducimos por todos lados Conducimos por todos lados Ayudamos, ayudamos Conducimos por todos lados Ayudamos, ayudamos Conducimos por todos lados Vamos, vamos a saltar Salta, salta, vamos ya Vamos, vamos a saltar Te divertirás Salto lejos, muy muy lejos Soy un canguro Salto lejos, muy muy lejos Soy un canguro Vamos, vamos a saltar Salta, salta, vamos ya Vamos, vamos a saltar Te divertirás Salto rápido, muy muy rápido Como un conejo Salto rápido, muy muy rápido Como un conejo Vamos, vamos a saltar Salta, salta, vamos ya Vamos, vamos a saltar Te divertirás Doy saltitos pequeñitos Hago boing, boing, boing Doy saltitos pequeñitos Hago boing, boing, boing Vamos, vamos a saltar Salta, salta, vamos ya Vamos, vamos a saltar Te divertirás Salto alto, muy muy alto Como un monito Salto alto, muy muy alto Como un monito Como un monito Nico se siente mal Muy cansado y triste está Tiene fiebre y mucha tos Nina llama a mamá Mamá y papá saben qué hacer Cuidaremos bien Cuidaremos bien de ti Cuando no te sientas bien Aquí estaremos para ti Nina se sienta bien de ti Nina se siente mal Muy cansada y triste está Tiene fiebre y mucha tos Nico llama a mamá Mamá y papá Mamá y papá saben qué hacer Cuidaremos bien de ti Cuando no te sientas bien de ti Cuando no te sientas bien Aquí estaremos para ti Mamá y papá Mamá y papá los cuidarán Hasta que se sientan bien Poco a poco mejorarán Volverán a jugar Mamá y papá Mamá y papá Mamá y papá saben qué hacer Mamá y papá saben qué hacer Cuidaremos bien de ti Cuando no te sientas bien Aquí estaremos para ti Mamá y papá los cuidarán Hasta que se sientan bien Poco a poco mejorarán Sonreirán Ya verán Sonreirán Ya verán ¡Sí! 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 Papi, papi ven a ver Me hice daño y me duele Mira Nina para ti Una curita y un globo A reír y a jugar Ya no dolerá Mami, mami me caí Y en el brazo me raspé Una curita especial Un besito y a jugar A reír y a jugar Ya no dolerá Papi, papi ven a ver Me hice un bobo y me duele Una venda para tu pie Ya no duele, estarás bien A reír y a jugar Ya no dolerá Mami, mami ven a ver Nos golpeamos y nos duele Niños yo los curaré Un gran abrazo y a jugar A reír y a jugar Ya no dolerá Ya no dolerá Mami, mami ven a ver Papi se hizo un bobo en el pie Un vendaje para papá Muchos mimos te curarán Muchos mimos te curarán A reír y a jugar Lo hemos hecho bien A reír y a jugar Ya no dolerá Me encanta jugar Me encanta jugar en el parque Me encanta tre trepar en el parque Ven a jugar en el parque Es tan divertido ¡Es tan divertido! Me encanta jugar en el parque Me encanta columpiarme en el parque Me encanta jugar en el parque Ven a columpiarte conmigo Es tan divertido ¡Es tan divertido! ¡Guau! ¡Bien! Me encanta saltar en el parque Me encanta saltar en el parque Saltar muy, muy, muy alto en el parque Ven a saltar al parque conmigo Es tan divertido ¡Es tan divertido! ¡Guau! ¡Guau! Sube y baja en el parque Arriba y abajo en el parque Sube y baja en el parque ¡Es tan divertido! ¡Es tan divertido! ¡Guau! Vueltas y vueltas en el parque Girando y girando en el parque Giremos y giremos en el parque ¡Es tan divertido! ¡Es tan divertido! ¡Guau! 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 Me encanta jugar en el parque Todos juntos en el parque Ven a jugar en el parque ¡Es tan divertido! ¡Es tan divertido! ¡Es tan divertido! A cortarse el pelo Hora de cortarse el pelo A cortarse el pelo Hora de cortarse el pelo Nos cortaremos el pelo Tú y yo Tú y yo ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¿Qué corte es el mejor? Este corte, sí, sí, sí A desenredar y a cortar Como una princesa, te verás ¡Gracias, mami! De nada, cariño ¿Tu turno, Nico? No sé si quiero A cortarse el pelo, hora de cortarse el pelo A cortarse el pelo, hora de cortarse el pelo Nos cortaremos el pelo Tú y yo Tú y yo ¡Qué silla tan genial! ¡Qué corte es el mejor! Este corte, sí, sí, sí Corta aquí y corta allí Cortarse el pelo, hora de cortarse el pelo ¡Sí! ¡Sí! A cortarse el pelo, hora de cortarse el pelo Nos cortaremos el pelo Tú y yo ¡Sí! Tú y yo ¡Ahora es nuestro turno! ¿Qué corte es el mejor? Este corte, sí, sí, sí A cortar y cepillar Cambio de estilo ¡Muy genial! ¡Sí! ¡Te ves genial, mami! ¡Tú también, papi! ¡Gracias, niños! A cortarse el pelo, hora de cortarse el pelo A cortarse el pelo, hora de cortarse el pelo Nos cortaremos el pelo Nos cortaremos el pelo Tú y yo ¡Sí! Tú y yo ¡Qué corte es el mejor! Este corte, sí, sí, sí Cortarse el pelo es genial ¡Vamos juntos otra vez!